... ...y bueno, para todos es un día muy importante y sobre todo muy emotivo, muy cariñoso... ...tanto para el Club Sánchez Célez, Sanabria, como por la familia de José María... ...ha sido un día muy emocionante, muy emocionante y muy gratificante. Lo que os puedo contar es que mi marido vivía, comía y dormía por el Taibondo... ...o sea, el amor de su vida, aparte de su mujer y su hija y su familia, por supuesto... ...era este deporte, lo vivía intensamente. Es un reconocimiento de muchísimos años de tener el nombre de José María Sánchez Célez... ...sobre todo que se siga oyendo por ahí, ya que fue una desgracia lo que pasó... ...que no pudo disfrutar del todo de lo que consiguió. Consiguió su sueño, o sea, realizó su sueño. Era el sueño de su vida, el triunfar, el demostrar al mundo... ...que él podía ser uno de los mejores del mundo y bueno, pues lo consiguió. Una persona muy sencilla, muy trabajadora y muchas cosas de verdad... ...sinceramente puedo decir, muy trabajadora, muy trabajadora. Estábamos en la Villa Olímpica y me acuerdo que yo competí antes que él. Y cuando me vio con la medalla, pues claro, estábamos en el pabellón y todo era animarnos... ...pero cuando me vio con la medalla dijo, mañana tengo que conseguir yo esa... ...y yo le dije, no, no, a ver si puedes conseguir la superior a esta. Y lo tenía mucho más difícil que yo en las eliminatorias, porque bueno... ...no tienes unos sorteos, hay veces que tienes suerte y otras menos suerte. Y la verdad que pasó todas las eliminatorias muy bien y cuando llegó a la final... ...yo ya estaba de contento como cuando estaba yo, vamos, igual. Para mí hubiera ganado si cuando estaba en el centro del cuadrilátero el árbitro no le para... ...esa patada que le tiene en la cara al otro ya, al coreano, se hubiera traído la medalla de oro. Seguro. Aquel día fue maravilloso, fue una madrugada de sueño, ¿no? Y bueno, lo vivimos con mucha pasión, muchos nervios, mucho miedo. Con el club hemos conseguido que su nombre siga oyéndose por todo sitio, por el mundo... ...porque los competidores del club Sánchez-Ele están en la selección española... ...y continuamente están compitiendo en Europa o fuera de Europa. Estamos encantados, estamos muy, muy orgullosos del club. Chicho está haciendo un trabajo espectacular. Además, yo le he visto en la clase, constantemente habla del legado, del legado de su nombre, ¿no? Qué significa el nombre del club, quién era José María Sánchez-Ele y quién es José Sanabria. Y habla mucho a sus alumnos de esto, de que hay que honrar y hay que honrar esos nombres... ...porque son muy importantes para ellos, ¿no? Volvemos a tener olímpicos, tenemos a Eva, a Marta, tenemos también una serie de deportistas del club... ...que tienen un renombre importante y es un orgullo otra vez que la ciudad de Leganés... ...en esta ocasión esté en Río. Yo también veía las películas de Bruce Lee y fue un poco el que más o menos nos llamó la atención... ...todo ese tipo de lucha que había y buscábamos algo parecido a esto. Y como he dicho antes, yo buscaba karate porque pensaba que era karate... ...pero vi en un gimnasio el taekwondo y dije, ah, esto es lo más parecido a lo que hace el Bruce Lee. Y fue cuando empezamos.